El tema elegido es el arte de acción y reflexión a través de la performance. La elección de trabajar la performance en educación primaria surge de la conciencia de la gran potencialidad que este recurso ofrece y a la vez de la falta de atención que a menudo se le presta en el currículo educativo. En este contexto se considera fundamental llevar a cabo esta propuesta para introducir nuevas dinámicas en el aula y evaluar su impacto en el desarrollo de los estudiantes. La idea subyacente es abordar la performance como una herramienta pedagógica que va más allá de la mera representación artística. Esta iniciativa busca impulsar la expresión individual y colectiva de los alumnos, fomentando la creatividad a través de un medio de expresión poco convencional en el entorno escolar. La participación activa en actividades de performance les brinda la oportunidad de explorar su imaginación, de desarrollar sus propias voces y de comunicar sus ideas y emociones de manera única y personal. Además, al involucrarse en la performance, los estudiantes tienen la posibilidad de reflexionar sobre el mundo que les rodea, tanto desde una perspectiva emocional como cognitiva. Al interpretar situaciones y personajes, se les anima a considerar diferentes perspectivas y a comprender las emociones y las experiencias de los demás. Esto no solo desarrolla su empatía, sino que también los motiva a reflexionar sobre cuestiones sociales y personales que son relevantes en el mundo real. En resumen, emplear la performance en educación primaria no solo enriquece la creatividad y la participación de los estudiantes, sino que también los desafía a explorar y reflexionar sobre el mundo sensible y el mundo real que los rodea, enriqueciendo su experiencia educativa y su crecimiento como persona. CREATED USING PALTOON CREATED USING PALTOON CREATED USING PALTOON